Apple planea construir un automóvil eléctrico autónomo para el 2024 y ha mantenido conversaciones con Hyundai, Kia y Nissan sobre posibles alianzas, según han publicado varios medios de comunicación en los últimos meses. Esa nueva aventura sobre ruedas podría ser clave para que la compañía alcance una capitalización bursátil de 3 billones de dólares. De hecho, varios analistas han subrayado ya que un hipotético Apple Car podría impulsar las acciones en bolsa de la compañía, como ya sucedió con el iPod o el iPhone. Motivada por transformar la conducción inteligente, la gigante japonesa Nissan viene apalancando los pilares de diseño y tecnología a través de nuevos vehículos híbridos y eléctricos que redefinen la experiencia de manejo. Consciente de ello, Nissan se posiciona frente al futuro automotriz con modelos inteligentes que respaldan la seguridad de los usuarios con la misma pasión por la movilidad con ofertas de valor integral como la confianza, el control y la comodidad a bordo y al frente del volante. Volvo Cars ha presentado una gama de actualizaciones a su todoterreno XC60 que incluye un sistema de infoentretenimiento desarrollado junto con Google. Aquí, en términos de mejora de seguridad, el vehículo ahora viene equipado con la última plataforma de sensores de Volvo Cars, un moderno sistema de seguridad activa que consta de una serie de radares, cámaras y sensores ultrasonicos. Así, la XC60 dispone de detección de otros usuarios en la vía o el frenado automático y la prevención de colisiones. Esta nueva variante entrará en producción a partir de finales del mes de mayo. La serie de pruebas de choque de la organización Euroncap comienza el nuevo año. En 2021 se seguirán aplicando a los criterios que se endurecieron el año pasado. Un nuevo escenario de accidentes es típico en las carreteras rurales. Un automóvil choca de frente contra una barrera rodante. Ambos vehículos se mueven uno hacia el otro a 50 kilómetros por hora. El nuevo test de choque reemplaza el experimento que se ha utilizado desde 1997 en el que el automóvil impacta contra un obstáculo estacionario. También hay más mejoras que afectan a los maniquís y los primeros en probarlas fueron el Cupra Formentor con una calificación de 93% y el Polestar 2 con 80%. Estos datos son solamente en las pruebas de performance. Estados Unidos y Canadá celebraron una reunión privada la semana pasada para trabajar en la extracción de los minerales necesarios del suelo en Canadá y luego al otro lado de la frontera, informó Reuters. Los dos países ya han señalado que trabajarán juntos para construir más vehículos eléctricos.